Música Que onda colegas, el día de hoy Seguimos de visita acá por el lejano oriente En China Y hoy vinimos a visitar la fábrica De Cable de acero Estamos aquí visitando la fábrica de cable de acero Y les voy a dar el recorrido De como se fabrica el cable de acero Para los elevadores Música Música Todo comienza aquí Con esta máquina Que toma la materia prima Estos rollos de alambre De un alambre grueso De acero Y entonces al pasar por esta máquina Se sacan todos los hilos Que van a conformar el torón Esos carretes que ustedes ven aquí Ya tienen los hilos o los alambres Que van a conformar cada torón Del cable de acero Este que ustedes ven aquí Es el alambre o el hilo número uno De los 19 hilos que lleva el torón Del cable de acero Recordemos que el cable de acero Está formado por ocho torones Y cada torón está formado por 19 hilos Este es el hilo número uno Y al pasar por esta máquina Aquí se van agregando O se van enrollando Los otros 18 hilos Que finalmente salen de este lado Ya torcidos Y sale ya el torón En esta parte de aquí Es donde se lubrica Ese torón Cada torón ya va lubricado Por eso el cable de acero Que nosotros ofrecemos Con alma de fibra Ya sea natural o sintética Ya va lubricado Y finalmente pues se enrollan En estos carretes Que serán usados Para después hacer El cable de acero final Este es el alma Del cable de acero Esta es alma de fibra natural Ok De plantas Pueden ser también Alma de fibra sintética Como estos que vemos En esta línea de producción Ok A veces se ha dicho Que el alma sintética Es para cables de alta velocidad Y Pero no También pueden utilizarse En recorridos bajos Pero bueno En esta línea de producción Ahorita se está armando Un cable de acero Con alma de fibra sintética Aquí tenemos Los Carretes Que ya traen Los torones Se cargan En esta máquina Y esta máquina Es la que se encarga De torcer Todos esos torones Alrededor De la fibra Sintética Alrededor Del alma Del cable Como lo estamos viendo Aquí Pueden ver Ahí está El alma De fibra sintética Que va en el centro Y alrededor Se están torciendo Todos los torones Son ocho torones Y cada torón Lleva 19 alambres Que ya vimos Pasa por una inspección Para asegurarse Que el cable Va completamente Torcido Sin ningún problema Que no Tiene Detalles Y después Pasa por todos Estos sistemas De poleas Y Todos estos Mecanismos Son para asegurarse Que El cable Mantiene la forma Redonda Ok El torcido Que va bien Que se va a mantener Después de haber sido Compuesto Torcido Y finalmente Pues se pone En un carrete Como este Que está aquí Que es en donde El cable Se envía Así es como Llega Hasta nosotros Allá en México En carretes De este tamaño Aquí estamos En el Laboratorio De control De calidad Estas máquinas Que ustedes ven Aquí Es donde se prueba El cable Para asegurarse Que Pues va a resistir La carga De ruptura La tensión Que va a aguantar Estas máquinas Que ustedes ven Aquí Funcionan 24 horas Al día 7 días A la semana Y están simulando El paso Del cable Por las poleas Tanto las poleas De desvío Como las poleas Tractoras Para asegurarnos Que la vida Del cable Va a durar Lo que dice Que va a durar El fabricante Y finalmente El cable De acero Se manda A almacén Para que Este listo Para enviarse En este caso En Asmex Elevadores Hasta México Esto que ustedes Están viendo Aquí Es parte Del embarque Que vamos a llevarnos Para ustedes Allá en México Y estamos asegurándonos De que va en buenas condiciones Listo Colegas Espero que les haya Gustado este video De como se fabrica El cable De acero Chau 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 Chau